Continuamos en estrategias de inversión con Alejandro Martín, subdirector en España de Hanseatic Broker House. Alejandro, antes comentábamos que los problemas de Grecia estaban afectando a la cotización del sector bancario, pero no solo a los bancos, también al euro dólar, que últimamente vive jornadas de vaivenes. ¿Cómo está el gráfico del euro dólar? Bueno, está en un momento que considero muy crítico. En las últimas sesiones hemos visto que se ha parado en torno a una zona de 1,34, que no es un nivel cualquiera, sino que justo es el 61,8% del movimiento alcista que ha desarrollado desde marzo. En esos niveles hemos visto que ha habido varias paradas en ese punto durante las últimas sesiones, además con velas de onda inferior muy largas y significa que ha entrado dinero en esa zona. Hay que estar muy cautos porque en caso de perder esos niveles se podría depreciar el euro bastante más. Ahora mismo, ya si miramos el gráfico, podemos ver cómo las zonas están muy bien delimitadas. Insisto, la zona de parada del euro dólar ahora mismo es 61,8%. Hemos visto cómo ha entrado dinero en diversas ocasiones. Y mucho cuidado, insisto, en caso de perder estos niveles, porque podríamos ver una caída fácilmente de 4 o 5 figuras hacia la zona de 1,30, 1,29 con cierta facilidad, porque estaríamos hablando de desplegar además un tercer impulso bajista y sabemos que esa fase de mercado suele ser la más dinámica, la más rápida y la más volátil. Por arriba, pues en 1,38 sigue saliendo bastante papel y hasta que no seamos capaces de superar el 1,38, no creo que se abran las puertas a buscar niveles cercanos a 1,40, 1,42. De momento la definición sería lateral, insisto, estamos en un momento muy clave y en un soporte muy importante y habrá que ver si somos capaces de respetarlo o si finalmente lo perdemos y vamos a buscar niveles cercanos de 1,30 y poco más que decir. 1,38 por arriba, 1,34 por abajo y habrá que ver hacia dónde se resuelve ese lateral que viene formando el principal cambio de divisas. Y con la actual situación de tipos bajos, Alejandro, ¿qué recomendaría para operar con el Euribor? Bueno, podemos plantearnos una operativa sobre el Euribor o podemos hacer lo propio también sobre el euro dólar americano, no euro dólar tipo de interés, sino euro dólar bono. El instrumento financiero más adecuado para llevar a cabo cualquier tipo de operativa con tipos de interés, en mi juicio y en mi opinión, es el CFD, dado que el contrato de futuro tiene un nominal muy grande y que muchos inversores no van a poder acceder al mismo. Hay que tener en cuenta que un contrato de Euribor, que actualmente cotiza de forma aproximada a 99,25, hay que tener en cuenta que cada céntimo que se mueva va a implicar una ganancia o una pérdida de un euro. Por tanto, el nominal de un contrato de Euribor va a ser tan solo de 9.925 euros aproximadamente. Además, solo vamos a necesitar depositar el 1% del capital en concepto de garantías y dado que es un activo muy poco volátil, pues a lo mejor el nivel de apalancamiento que podemos llevar puede ser a lo mejor un poco mayor que con otro tipo de subyacentos. ¿Qué tipo de estrategia podemos plantear? Pues dado que estos tipos de interés, el contrato del CFD van a cotizar a la inversa, es decir, van a cotizar con una base 100 al que se le va a restar la cotización del tipo a 3 meses, en el caso del Euribor será el Euribor a 3 meses, y nos va a dar el precio de cotización del instrumento. Entonces, si yo considero que el Euribor puede experimentar subidas en próximos meses, pues yo lo que podría hacer sería tomar una posición bajista en el Euribor, esperando que ese diferencial entre 100 y el tipo a 3 meses se distancie de 100 y baje hacia 99, 98,5, dependiendo un poco el movimiento de los tipos de interés. La estrategia incluso puede ser más interesante en el bono euro dólar americano por el simple hecho de que los tipos a 3 meses están mucho más bajos. Hay que tener en cuenta que un contrato de euro dólar bono en CFD cotiza aproximadamente en 99,80. Por tanto, el riesgo de que llegue a 100, de que sigan bajando los tipos, está mucho más limitado. Hay que recordar que los tipos en América oficiales están en la arquilla entre 0,025 y el margen de actuación está muy limitado. Pensamos que es bastante improbable que puedan tocar los tipos en Europa, pero bueno, nunca hay que descartar una posibilidad porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero lógicamente lo más probable es que vayan a la alza. ¿Cuándo podemos comenzar a tomar posiciones? Pues ya depende un poco del perfil del inversor. Lo más lógico sería hacerlo, a lo mejor pensando ya de cara al segundo semestre, cuando puedan comenzar a tocar los tipos en la FED. Pensamos que en la FED los podrán tocar antes que en el banco central y a partir de ahí se podría replicar la estrategia también sobre el euribor. ¿Qué es lo que sucede en el euro dólar? ¿Cuál es la pega? Pues que cotiza la divisa base es el dólar y la ganancia perdida también se va a forjar en dólares y por tanto tendremos que hacer el cambio a euro, pero no debería ser tampoco un problema porque hacer el cambio va a ser realmente bastante fácil y bastante sencillo. Entonces son dos estrategias que pueden ser interesantes tanto en el euribor como en el euro dólar y bueno, de cara al segundo trimestre, en el caso de que finalmente toquen los tipos, podría ser la verdad bastante interesante. Ya para terminar, ¿qué recomendación darían al inversor desde Hansed Atik Broker House? Bueno, pues dado que estamos pensando en posibles recortes de mercados y posibles caídas a corto plazo, quizás pudiera ser interesante pensar en tomar posiciones bajistas con CFDs en valores, por ejemplo, europeos que se encuentren muy cerca de zonas de resistencia importante y a partir de ahí que pudieran intentar retroceder. Podemos mirar gráficos como Unilever, por ejemplo, es un valor que a título personal me gusta mucho. Por eso hemos visto como en la zona de 23 euros ha salido el papel en tres ocasiones y mientras se mantenga por debajo de estos niveles el riesgo la verdad que está bastante controlado porque no queda ahora mismo la cotización muy lejos de esos niveles y pienso que podría tener un recorrido interesante porque fácilmente podría ir a buscar los últimos mínimos precedentes que se sitúan en la zona de 20-80 aproximadamente, 20-90. Incluso en caso de perder estos mínimos la corrección que podría llevar a cabo podría ser bastante importante por lo que Unilever quizás pudiera ser un primer título que podríamos considerar. Otro título interesante quizás pudiera ser L'Oreal, situación muy similar a la de Unilever. Resistencia muy importante en torno a 80 euros. Hemos visto como en varias ocasiones ha salido el papel al mercado y lo mismo, mientras se mantenga por debajo de esos niveles quizás pudiera ser interesante también buscar posiciones bajistas porque el riesgo está muy limitado y muy similar podemos hacerlo con Total mientras se mantenga por debajo de la zona de 43, vemos que también hay ahí bastante papel y por tanto pienso que fácilmente podría ir a buscar la zona de 40 mientras no supera esos niveles. Mucho cuidado en caso de superar esos niveles, siempre hay que tener en cuenta un punto donde consideramos que la estrategia ha sido errónea porque incluso en valores como Unilever en caso de superar los 23 euros ya no solo me plantearía cerrar la posición sino que incluso me podría plantear girarla y invertir esa posición bajista con CFD, esa posición alcista para poder aprovecharnos de lo que se llama un efecto champán cuando hay una resistencia muy importante y que pudiera registrar subidas importantes. Por tanto, pensamos en posiciones cortas pero mucho cuidado en caso de superar los niveles que hemos comentado en los tres activos porque podrían girarse a la alta con fuerza, podrían ser otras estrategias interesantes a corto plazo. Pues con estas recomendaciones nos quedamos a Alejandro Martín, subdirector en España de Hansiati Broker House. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad bursátil